Con el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia, el opositor de Venezuela, Juan Guaidó, pierde otro de sus puntales y continúa la merma de apoyos, ya que a partir del 7 de agosto, el todavía mandatario del país andino, Iván Duque, deberá ceder su silla al presidente electo. La oposición tiene una gran dificultad y es que parte de su estrategia la llevó a apoyarse mucho en embajadas, consulados, en gobiernos internacionales, aliados internacionales como ellos lo llaman, y sabemos perfectamente que lo que sucede en Venezuela o los resultados que se puedan dar en Venezuela no pueden estar atados a decisiones de política exterior. Guaidó se aferra desde hace más de tres años al intirenato presidencial, gracias al apoyo de países como Estados Unidos, Argentina, Chile o Perú, que ha ido variando a medida que en dichas naciones se produjo cambios de mandato. De esto solo el gobierno norteamericano mantiene su respaldo. La pérdida del capital político significa que el gobierno interino o la oposición en general ha dejado de ser un interlocutor confiable en Venezuela, de todos aquellos factores que lo apoyan. Ahora es el turno de Colombia con Petro, elegido presidente del pasado 19 de junio, quien prometió en campaña abrir nuevamente la frontera con Venezuela, cerrada al paso vehicular desde hace casi siete años. Un tema que ya abordó durante una conversación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, nada más al conocerse su victoria.